Iniciamos con otras noticias y vamos a conectarnos con nuestro compañero Otto Valencia, que tiene detalles de todo lo que es la semaforización inteligente para Cali. Ya comenzó la instalación. Otto, adelante. Buenos días. 8.05 de la mañana. Hola, Katherine. Buenos días para usted. Buenos días para todos los televidentes, usuarios digitales. Estamos en este momento en la calle 16 con carrera 85C, aquí en inmediaciones del barrio El Ingenio, donde efectivamente comenzó la instalación del primer cruce semaforizado inteligente de la capital del Valle del Cauca. Este cruce que, además de un color diferente, unas imágenes alusivas a la salsa en la capital del Valle del Cauca, en sus luces tendrá diferentes mecanismos tecnológicos como sensores, radares y otros sistemas que permitirán evaluar la velocidad y la movilidad. de las vías en tiempo real con la central, justamente para mejorar las condiciones de la movilidad de la capital del Valle del Cauca. Nosotros a esta hora justamente estamos con Javier Arias, secretario de Movilidad de Cali, quien nos va a explicar de qué se trata este cruce que se ha instalado, pero que además se instalarán otros en la capital del Valle del Cauca. Secretario, muy buenos días. Bienvenido a 90 Minutos a primera hora. Y justamente hablemos de estos semáforos inteligentes. ¿Cuál va a ser la novedad para la ciudad? Bueno, la novedad para la ciudad hay que tener en cuenta que el parque automotor crece día tras día. Y la segunda que hay que tener en cuenta que la capacidad de la vía sigue siendo constante. Entonces la demanda es mayor. Este punto de la 16.85C es el primer punto de instalación de la red semafórica que se está instalando, que es semáforización inteligente. Los primeros equipos que son los que estás viendo acá instalados, las ménsulas, los señales de semáforo para paso peatonal y semáforo vehicular. El primer punto de instalación ya está funcionando en modo local, pero esto funcionará en una integralidad de la zona de la 16, la 13 y la 14, que es, estamos haciendo utilización de elementos de tecnología como electrónica, cámaras de detección, a una central que va a generar un algoritmo de optimización en el sentido vial que lo demanda. Es atender una demanda dependiendo de la intersección o el sentido vial que lo esté solicitando. Bueno, secretario, usted ha dicho que se van a instalar unos sensores, unas cámaras de detección. Sin embargo, pues para dar claridad, estas cámaras no son cámaras de foto de multa, sino que son cámaras para justamente evaluar las condiciones de la vía y generar, entre otras cosas, olas verdes y mejorar movilidad en estos puntos específicamente del sur de Cali, pues que tienen alta congestión en horas pico. Los sistemas ITS, hay que tenerlos en cuenta, que son, que hacen uso de tecnologías de última generación también, como son las cámaras de video, los sensores, la electrónica, para asimismo transmitir una data a la central y esta central generaría un algoritmo de respuesta inmediata a la intersección. Inicialmente pues se hablaron de 200 semáforos, finalmente quedó en 50 puntos. Estos puntos, ¿dónde van a estar instalados y cuándo se terminaría justamente la instalación de estos cruces, secretario? Hay que hacer claridad. La primera fase fue la fase de prefactibilidad, que era ver en qué corredores y cuántas intersecciones se deberían de priorizar. El estudio priorizó 200, pero el proyecto que estamos atendiendo en este momento son 50 intersecciones hemofóricas. Y vuelvo y le repito, va por los corredores de la 16, 14 y 13. Son 50 intersecciones las que el proyecto está comprometido. Y esto hace parte del plan de desarrollo de los proyectos movilizadores que en la administración del doctor Jorge Iván Ospina se quedó instalado en el plan de desarrollo y a los cuales debemos darle cumplimiento. Esto estará para el 8 de diciembre en operación ya efectiva. Finalmente, secretario, porque el color, cambiamos de semáforos amarillos a colores verdes, tiene algo que ver con la movilidad, también esta instalación de señal ética con bailarines de salsa. Un poco mencionar eso. Bueno, el verde tiene que ver también con vida, esperanza, pero también con una movilidad sostenible y sustentable. Los pictogramas que tienen los pasos peatonales, el semáforo peatonal, pues tiene que ver también con nuestra ciudad y es como marca de ciudad, pues nos caracterizan los ritmos. Recuerda que somos multicultural en la ciudad. Los ritmos como salsa, venimos del petronio, desde el currulau hasta la salsa y la bachata hace parte de nuestra gente. Entonces también nos debemos de caracterizar y eso es parte de nuestra marca de ciudad. Otras ciudades en el mundo también tienen sus pictogramas para los peatones. Entonces nosotros no nos quedamos, tenemos que reconocernos también en nuestra ciudad y en el paso peatonal, que es el paso prioritario del Rey de la Vía. Gracias, secretario. Gracias a ustedes. Un feliz día. Bueno, Catherine, 8 o 10 de la mañana, es el secretario de Movilidad, pues hablando de la instalación de este primer semáforo inteligente de la capital Valle del Cauca. 8 de diciembre estarán listos los 50 restantes que se van a instalar durante lo que resta de esta administración. Un proyecto en el que se han invertido cerca de 54 mil millones de pesos en todas sus fases. Por ahora está toda la información aquí desde el barrio El Ingenio. Regreso con usted a los estudios del noticiero 90 minutos en la Universidad Autónoma de Occidente. Otto Valencia, 90 minutos a primera hora. Buenos días. Buenos días, Otto. Gracias por toda la información y el reporte a la una de la tarde. Entonces, ampliación de esta noticia por nuestro canal regional Telepacífico y también por aquí por nuestro ecosistema digital.